La Fiscalía General del Estado informó que se han girado órdenes de aprehensión en contra de Abel Alcántar Vallejo, alias El Toro y Oel Viejón, El Sierra 8, Jesús Adrián Mora Padilla, El Mora, Cristian Hernández Ortega, El Sapo, Antonio Gallegos Medina, La Volancha, Jesús Eduardo Vallejo, El Chili y Juan Manuel Barragán Cisnero, alias El Rush, por su probable participación en los hechos de violencia ocurridos el pasado 27 de febrero en la población de San José de Gracia, municipio de Marcos, Castellanos. Asimismo, se supo que se ofrece recompensa por la localización de los usodichos, presuntamente involucrados en el delito de homicidio calificado. Cabe recordar que en dicha fecha, Alejandro García Bautista, alias El Pelón, acudió al sepelio de su madre acompañado de otras personas. Según las investigaciones policiales, hasta el mencionado sitio también llegó Abel Alcántar Vallejo, El Viejón, quien junto con varios sujetos armados sometieron y dispararon al grupo de Alejandro El Pelón. Trascendió que en la violenta acción, fallecieron los agraviados, posiblemente entre ellos Alejandro García, reveló la fiscalía, pues agregó que existe evidencia suficiente que así lo considera. Al enterarse de la situación, a través de redes sociales, las autoridades policiales efectuaron un operativo, llegaron al sitio en mención, pero lo encontraron sin víctimas y hasta el momento siguen desaparecidas. Es importante decir que de acuerdo con las abriguaciones policiales, Alejandro El Pelón y Abel Alcántar, El Viejón, mantenían viejas rencillas. Además, se conoció que Alejandro, desde temprana edad, está ligado a actividades delincuenciales. La fiscalía resaltó lo siguiente, a 14 días del suceso, se han realizado diversas diligencias y actos de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos y localizar los cuerpos de las personas que posiblemente hayan sido privadas de su vida o desaparecidas. Entre estos, podemos destacar la obtención y ejecución de 12 órdenes de cateo. En diferentes domicilios de ese municipio, en donde se han localizado indicios, además del aseguramiento de armas de fuego, cartuchos explosivos, vestimenta táctica y droga. Se han realizado también recorridos por aire y tierra a través de aeronaves tripuladas y no tripuladas. Se ha realizado a nivel técnicas de investigación, análisis de telefonía y comunicaciones con autorización de los jueces de control. Un sin número de patrullajes y recorridos de búsqueda en brigadas conformadas con más de 200 elementos de diversas corporaciones, la realización de cerca de medio centenar de dictámenes periciales, como los de inspección y procesamiento del lugar de los hechos, elaboración de retratos hablados, análisis de videos, identificación, comparativas, planimetría y trayectorias balísticas, análisis y dictámenes en materia de química y genética forense. Se ha solicitado la colaboración de los estados vecinos Jalisco y Colima para que en apoyo a la Fiscalía se informe posibles hallazgos de fosas o personas lesionadas, a petición de esta institución.